El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha celebrado que Andalucía haya salido del nivel de riesgo extremo por coronavirus, gracias al descenso de la curva, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días por debajo de 250. Lo ha dicho durante la visita que ha realizado este viernes al Centro de Innovación IBM en Málaga. Allí ha estado acompañado además del consejero de Transformación Económica e Industria, Rogelio Velasco. Bienvenida, ¿vale? Y muchas gracias por… Evidentemente, para evitar una tercera ola, la mejor vacuna, la vacuna llegará, la mejor vacuna es la responsabilidad y, por tanto, yo reproduzco las palabras del consejero de Salud de ayer. Estas navidades, el próximo 10 de diciembre, se reunirá el Comité de Expertos y nos trasladará la decisión que tome en función a la movilidad y horarios, pero ya les adelanto que todos entendamos que estas navidades van a ser distintas y que tenemos que hacer un esfuerzo para evitar esa tercera ola, que puede ser peor que esta segunda, que ya está siendo complicada y, evidentemente, tenemos que seguir trabajando en esa responsabilidad.